Ante lo que fue un insólito olvido, el fin de semana la ley que declaró el estado de emergencia en seguridad, adicciones e infraestructura carcelaria cumplió un año de su publicación en el boletín oficial y como no fue prorrogada, perdió vigencia. Es por ello que hoy los integrantes de la Comisión Permanente de Seguridad se reunieron para definir los detalles de lo que será la nueva ley que se tratará mañana en una sesión especial extraordinaria de la legislatura. Al recinto llegarán tres dictámenes, uno de la mayoría y dos por la minoría. La emergencia la habíamos aprobado por 365 días en consonancia con decretos nacionales. La prórroga se está tomando, la decisión política de prorrogar la misma, o sea que se haya vencido por cuatro días en lo jurídico no significa nada. Se va a dictar una nueva ley, se van a prorrogar los términos de la ley anterior en cuanto a la creación de esta comisión que viene trabajando en este tema, que es una comisión especial integrada por siete legisladores, se lo va a llevar a ocho legisladores, un legislador más de la oposición, se va a integrar a la misma e integrada por miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. El tema de seguridad es una cuestión muy compleja, no es solamente incorporar más policía, incorporar más autos a la misma, más motos, más armas, no ejercer mayor violencia, sino que está vinculado al tema social, al tema económico.